Cinco de la tarde, un minuto, información actualizada con nuestra compañera María Jiménez que se encuentra en el Palacio de Miraflores. Adelante. Se mantiene activo el puesto de comando presidencial y a esta hora ofrece importantes declaraciones la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Aquí la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19 continúa permanentemente llevando adelante su labor de evaluación permanente, seguimiento permanente, ejecución de las instrucciones directas del presidente Nicolás Maduro. Queremos informar que en las últimas 24 horas han sido detectados seis nuevos casos de COVID-19. Dos de ellos del Estado Miranda, uno del Distrito Capital, uno del Estado Bolívar, uno del Estado Aragua y uno del Estado Yaracuy. Como hemos venido haciendo en los últimos días, vamos a dar algún tipo de referencia sobre estos casos. Nos encontramos en una nueva etapa. La primera etapa donde la principal, la mayoría de los casos fue producto de los viajeros que llegaron a Venezuela. De hecho, uno de los primeros vuelos donde fue detectado uno de los primeros casos del 8 de marzo ya tiene, producto del pesquisaje que se ha hecho a esta persona en este vuelo, ya cuenta con seis personas que han resultado positivos. Es por eso que es muy importante que en esta nueva etapa de detección masiva, donde estamos yendo a cada una de las personas que ingresaron a Venezuela en el mes de marzo, provenientes de distintos países, por distintas vías, aéreas, terrestres, acuáticas, hay que realizarle la prueba rápida. Es muy importante. Todos deben acudir a los centros donde se está practicando la prueba rápida o también donde estamos yendo en el casa por casa. Ya todas estas personas que ingresaron a Venezuela, un universo aproximado de 50 mil personas, han sido contactadas a través de un mensaje de texto donde se les dice que deben acudir para realizar la prueba rápida. Paso a referirme a cada uno de estos casos. Caso 1 de los seis detectados en las últimas 24 horas. Es un masculino de 36 años, habitante de Caracas, es una persona que inició con síntomas el 26 de marzo e ingresó a un hospital Sentinela el 28 de marzo. Aquí se presuma la transmisión comunitaria. El segundo caso, un masculino de 31 años, habitante de Miranda, enfermero de un centro privado y con antecedente de contacto. Igualmente está recluido en la clínica. El tercer caso, es una femenina de 40 años, del estado Yaracuy, que mantuvo contacto con familiar procedente de Colombia. El cuarto caso, es una femenina de 30 años, extranjera, que reside en el estado Bolívar y tiene antecedente de viaje a España, ingresó a Venezuela el 8 de marzo. El quinto caso, es un masculino de 38 años, residente de Maracay, también en contacto con un pasajero, un viajero que dio positivo. El sexto caso, es un masculino de 33 años, del municipio de Latillo, del estado Miranda, y tuvo contacto con viajeros de España. Si ustedes se dan cuenta, bueno, es muy importante mantener la cuarentena, hoy más que nunca, es una medida muy importante. Porque de las primeras acciones que tomó el presidente Nicolás Maduro fue la suspensión de vuelos de países, donde ya la curva exponencial se había disparado y se tomaron medidas oportunamente. Eso permitió cortar la cadena de transmisión de personas provenientes de estos países con curvas exponenciales. Pero luego, otra medida tomada muy oportunamente, como lo hemos documentado ampliamente, ha sido el de la cuarentena. Y hoy más que nunca, es necesaria la cuarentena para evitar la transmisión comunitaria, para evitar la transmisión a través de personas que ya están contagiadas. Sobre el estado de los casos, 135 casos al día de hoy cuenta Venezuela. Se encuentran recluidos en clínicas privadas 10 pacientes positivos. En hospitales de Sentinela, 18 pacientes. En los centros de diagnóstico integral, 21 pacientes. Ya están recuperados 39 pacientes para una cifra del 29% de estos pacientes recuperados. En sus casas, es decir, que están en aislamiento domiciliario, se encuentran 47 personas. En las próximas horas, vamos a anunciar un protocolo especial para las personas que están en su domicilio. Deben tener un tratamiento muy particular. Un tratamiento también muy exigente. La persona debe estar completamente aislada, con su tapabocas en la casa. La persona que lo van a atender debe ser solo una persona, igualmente protegida, con su mascarilla, con guantes, para evitar que familiares que están también compartiendo el domicilio puedan contagiarse a través de la persona que está cumpliendo el aislamiento en sus hogares. Es una forma de mantener la curva aplanada en Venezuela. Es muy importante que nosotros, a través de todas las medidas, las medidas de higiene personal, de prevención colectiva, la medida de la cuarentena social, donde solamente las personas excepcionadas pueden salir de sus casas. Es muy importante que nosotros mantengamos estas medidas. Y sobre todo que la juventud, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los casos son personas entre 20, 30 y 40 años. Estas personas que han sido contagiadas, bueno, no tener ningún tipo de contacto con personas mayores de 60 años, porque es una población de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo a ser contagiada con esta pandemia global. Son medidas que tenemos que extremar en esta fase, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. En esta fase donde debemos mantener toda la rigurosidad a efecto de cortar cualquier forma de cadena de transmisión. El vector de los viajeros que venían del exterior, bueno, se tomaron medidas para cortar con esa cadena de transmisión. Y ahora debemos, bueno, ser muy rigurosos para evitar el tipo de contacto comunitario y que no sea a través del contacto colectivo que pueda darse la proliferación o la propagación, mejor dicho, de este virus. Hoy también, aproximadamente a las 3 de la mañana, llegó procedente de la República Popular China, tal como lo veníamos anunciando, en este puente aéreo permanente. Queremos resaltar que en este vuelo de puente aéreo para Venezuela, reciba insumo, material médico quirúrgico, luego daré detalles al respecto, ha llegado una comisión muy importante. Han llegado a nuestro país 8 especialistas de la República Popular China, que estuvieron en primera fila en la batalla con pacientes en situación de gravedad en la República Popular China. Y han venido aquí a prestar asistencia técnica a nuestro equipo de salud, que están en pleno desarrollo del diseño de las políticas sanitarias y epidemiológicas en el marco de este programa de combate contra esta pandemia. Ha llegado el director del hospital de la provincia de Yansú, especialista en medicina respiratoria y crítica. Allí está nuestro canciller, el ministro de la salud, nuestro embajador en China, el secretario de la comisión. Allí están recibiendo esta importante delegación. También recibimos a la directora del hospital de la provincia de Yansú, especialista en control de enfermedades infecciosas, especialista muy particular para la atención de las medidas correctas que se deben aplicar y estamos aplicando. Llegó también un especialista en medicina tradicional china. Aquí, bueno, se hizo todo un escándalo por parte de un sector irracional frente a recomendaciones que dio el presidente Nicolás Maduro con medicina tradicional venezolana. En la República Popular China, esta medicina tuvo un alto impacto para curar a los pacientes del COVID-19. Es la visión integral, la medicina holística, la medicina que integra todas las áreas del saber de la salud. Recibimos también un cuarto especialista en control de infecciones nosocomiales, muy importante. Hoy decía la Organización Mundial de la Salud que en los hospitales no deben desatenderse las otras áreas, no deben desatenderse los otros servicios para atender toda la salud de la población. Un quinto especialista en control de enfermedades infecciosas es el jefe adjunto del hospital de la provincia de Yansú. Un sexto especialista, el subjefe del hospital, especialista en pruebas de laboratorio. Un séptimo especialista en medicina intensiva, también médico jefe en este hospital. Y un octavo especialista es la jefe adjunta de la unidad de enfermería. Agradecemos al presidente Xi Jinping, no nos cansamos de decirlo. Agradecemos al pueblo de la República Popular China estos gestos de cooperación, de amistad, de hermandad con el pueblo venezolano. Ya esta delegación de especialistas que llegó a nuestra patria está en pleno desarrollo de su trabajo. Mañana vamos a tener una agenda de trabajo con esta delegación de especialistas a nutrirnos de su experiencia, a nutrirnos de sus conocimientos y aplicarlos en nuestro país. Damos la bienvenida, realmente muy agradecido. Pero en este avión también arribaron a nuestra patria 22 toneladas de material para el combate contra el COVID-19. Entre ellas, 500 mil pruebas más, pruebas rápidas para la aplicación. Seguir con la aplicación de esta fase donde estamos en el pesquisaje masivo. Ya daré detalles al respecto. Pero llegaron también pruebas PCR, llegaron 50 mil kits para estas pruebas, llegaron trajes de protección de bioseguridad, lentes, guantes, ventiladores, que son tan necesarios e importantes. Vemos que en muchos países las crisis donde se han desbordado los servicios de medicina interna y de terapia intensiva tiene que ver con una escasez de ventiladores. Ahí están las imágenes. Nuestro canciller y el embajador Libarón firmando el acta de recepción de esta ayuda humanitaria y también en el marco de la cooperación económica entre China y Venezuela. Hemos recibido también equipos de ultrasonido donde se van a reforzar los hospitales sentinelas, máscaras de oxígeno, trajes de protección médica, termómetros infrarrojos, entre otros, trajes de aislamientos y más mascarillas para Venezuela. Este puente aéreo va a continuar porque Venezuela ya tiene la provisión para enfrentar y combatir como lo estamos haciendo. Nos encontramos en este momento en la fase de pesquizaje masivo, detección masiva. Estamos yendo, como lo dije al inicio, el universo de los 50 mil viajeros que ingresaron a nuestro país, prueba rápida, pero también a sus contactos directos, prueba rápida. Estamos ya en todo el territorio nacional, en todos los estados del país, estamos pues haciendo el pesquizaje en las parroquias, donde hemos tenido casos positivos, también estamos yendo al caso por casa, por casa, en esa parroquia, ahí vemos las imágenes, está el equipo médico de Barrio Adentro. Quiero saludar y agradecer que ante el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, a que se incorporaran los estudiantes del penúltimo y último año de medicina, del último año de enfermería. Queremos agradecer, son casi 12 mil 400 estudiantes que están en esta labor de pesquizaje masiva, del pesquizaje ampliado y personalizado que se derivó y se ha derivado de la encuesta Patria, donde al día de hoy ya han respondido a esta encuesta 16 millones 129 mil 12 personas. De allí nos ha dado un número a visitar de 61 mil 859 y han sido visitadas a esta hora 49 mil 853. Se han sumado los estudiantes, casi 12 mil 400 más personal de Barrio Adentro, tenemos en este momento haciendo esta labor 16 mil 895 profesionales de la salud, también en integración con la milicia venezolana, los que están yendo el casa por casa. Recuérdense que hemos hecho, hemos ido por etapas, tuvimos el pesquizaje ampliado y personalizado que se derivó del universo y de los grupos de la encuesta realizada a través del sistema Patria. Y ahorita estamos con el pesquizaje masivo, con las pruebas rápidas. Es muy importante, estamos, Venezuela está en un momento ejemplar, dando una batalla heroica realmente, gracias a su pueblo, gracias a la unión cívico-militar, gracias al control del poder popular que está activado en las calles para que, bueno, se respete la cuarentena, pero también para llevar los alimentos a nuestra población, a sus casas, a través de los CLAP. Es todo un operativo integral donde, bueno, Venezuela no ha detenido la industria agroalimentaria, no ha detenido la industria farmacológica ni el sistema de distribución y comercialización, pero nuestra población en general, en su mayoría, está atendiendo la cuarentena. Y como le decíamos anteriormente, es muy importante que nosotros mantengamos la cuarentena para evitar el contacto y el contagio comunitario. bueno, nosotros seguimos en este momento revisando números, viendo la eficiencia de lo que ha sido este pesquisaje que inició el día de ayer, el pesquisaje masivo de aplicación con este millón de pruebas rápidas que hemos recibido de la República Popular China. Pasamos a ser el primer país de América Latina en realización de pruebas por número de habitantes. Muchísimas gracias. Bien, han sido las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República. Se mantiene activo este puesto de comando presidencial y justamente la comisión que hace seguimiento o control para la prevención del COVID-19. Ha informado seis nuevos casos de ciudadanos con contagios del coronavirus para un total de 135, 29 se han recuperado y se mantienen los mismos tres ciudadanos que han fallecido consecuencia del virus. Ha destacado la importancia de la rigurosidad y de la disciplina en la cuarentena social y el aislamiento como una de las principales medidas efectivas para evitar la propagación del virus. Igualmente, destacaba que como parte de esa solidaridad, cooperación, alianzas con la República Popular China arribaron la madrugada de este lunes 20 toneladas de insumos y equipos médicos para seguir apoyando y protegiendo a la población venezolana frente a la expansión del COVID-19. Recordemos que el fin de semana arribaron 55 toneladas también provenientes del gigante asiático y con ellos acompañado una amplia comisión de expertos justamente en enfermedades infecciosas e igualmente en aplicación de pruebas de laboratorio con un amplio conocimiento sanitario y epidemiológico que estarán acompañando al gobierno bolivariano, al equipo sanitario y epidemiológico de nuestro país para evitar la propagación del virus. Es parte de la información en este puesto de comando presidencial y de este seguimiento que realizan las autoridades gubernamentales. Por ahora retornamos el contacto a los estudios. Adelante.